Jason ASMR Ya casi está listo Ah, mi bella durmiente, por fin se despertó Se siente bien dormir sin necesidad de pastillas, ¿verdad? Lo sé, lo sé Es mediodía Lo sé, es un hermoso día Quiero preguntarte algo ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Algo más? Ajá, suena interesante Creo que sabes bien lo que debes hacer Te esperaré en el auto Vaya, en serio, te ves muy linda Bueno, si te lo preguntas Sí, tengo varios autos Algunos los compré a bajo precio Y tuve que repararlos casi por completo ¿Cómo los pagué? Bueno, eso es un pequeño secreto Ponte el cinturón Podría sonar un poco incómodo O algo raro Pero ¿Te gustaría contarme Sobre lo que planeas a futuro? No lo sé ¿Quieres viajar? ¿Quieres con suerte? ¿Estudiar otra carrera? ¿O Simplemente Vivir? Bueno, sí Sé que todo eso ya lo sé Pero me haría mucha ilusión Y me sentiría feliz Que me respondieras tú ¿Puedes? Ya veo ¿Y qué más? Bueno, suena interesante Vaya Eso sí no lo sabía Me agarraste desprevenido Las cosas como son Eso sí no me lo sabía ¿Los míos? ¿Mis planes? Soy un hombre sencillo Con gustos sencillos Y Obviamente voy a tener planes sencillos Me gustaría Verte bien Me gustaría Verte feliz Quiero que uses Un hermoso vestido blanco Que puedas elegir La iglesia que más te guste Y donde te gustaría Pasar la Luna de miel Oye Hablo muy Muy en serio Listo Puedes salir Espero te guste En este parque Podemos alimentar Las aves y peces Querías salir ¿Cierto? Lo entiendo Estar en casa Con frecuencia Tiende a ser Tedioso Y bastante aburrido Sé que no te gustan Los lugares con mucha gente Y eso en parte es bueno Podemos pasar más tiempo Jun Juntos Sin que nadie nos moleste O arruine el momento Esto Puede que te suene Un poco Raro O Y Quiero que disculpes Mi atre Espero que Disculpes mi Atre Atrevimiento ¿Puedo tomar tu mano? ¿Oh? Ah No, no, no es nada Bueno Solo recordé Lo linda que te veías En la feria De hecho Te divertiste mucho Te cansaste Y Te llevé a casa Mientras dormías Ah, oh No, no, no No te preocupes Yo traje una bolsa De pan y galletas Así que No debes comprar ninguna ¿Te parece Si damos unas vueltas Antes de sentarnos? Ah Parece que va a llover Se está nublando Ten Ponte mi sudadera O te vas a respirar Ah, no, no Tú tranquila Yo no soy tan enfermizo No debes preocuparte Por ese aspecto Mira Allá Esa banca Se ve bastante bien Ah, ah Cierto Se me olvidaba No te acerques O molestes A los gansos Hubo una vez En una excursión Que Y se hizo en la escuela La cual Vía a un chico rubio Robarse unos huevos Y el gano Se lo persiguió Y el resultado No fue agradable Ja, ja, ja Sí Yo también me reí Bastante Pobre infeliz Desde aquí Puedes darles de comer Por cierto Ahorita viendo este lago ¿Alguna vez intentaste Lanzar piedras en un lago Para ver hasta donde llegaba? De hecho También lo hice Aunque solo una vez Que yo recuerde ¿Qué tan lejos llegó? Entonces tienes Un muy buen brazo El mío no llegó Ni a la mitad De niño Siempre me dejaba Guiar por la idea De que Iba a ser un debilucho Por siempre Pero afortunadamente No pasó eso Y eme aquí Delgado Pero corrioso Con respecto A lo otro Que querías hacer Sobre lo de ver A tus padres Y amigos Lo he pensado Por un largo tiempo Y bueno Te has portado bien No hemos tenido Ningún problema Y creo que Te lo has ganado Los verás Esta misma tarde Oye tranquila No pienso hacerles Daño alguno Te lo prometo Y sabes que no rompo Mis promesas Ya debemos irnos O va a anochecer Muy pronto Bien Mira Vas a llevarte A tan atos contigo Su collar Tiene un rastreador Así que sabré En donde Y en que momento Estás Exacto Tienes A partir de ahora Exactamente una hora Para ir Ver a tus padres Y volver a mis brazos Conmigo Te estaré esperando aquí Pacientemente Y no quiero Que intentes nada O las repercusiones Serán muy Muy dolorosas ¿Entiendes? Tal parece Que aún no Lo has notado Este puerque Está cerca De tu casa Así que ve Antes de que Cambie de opinión ¿Entiendes? Lo siento Pero Me es difícil Dejarte ir Vamos Ve Cielos Cariño Ven pronto Nuestra hija Está aquí Todo listo Pensé que algo horrible También te había pasado No te preocupes Hija mía La policía está en camino Mi pequeña Todo este tiempo Estás bien No te preocupes Todo estará bien Todo estará bien Nosotros nos encargaremos De que No vuelvas a pasar Por esta situación ¿A quién corresponda? Cariño Amor mío Sueño Y anhelo eterno De mis fantasías Y deseos Sé que en cuanto Escuches esto Estarás con tu familia Y ya no vas a volver Junto a mí Estarás con tu familia Y amigos Sana Y a salvo Del monstruo Que te secuestró Te abrazarán Te consolarán Y te enterrarás De lo que hice Pasarás un momento Difícil Al hablar Con la policía Pero sabes No me arrepiento De lo que hice Cualquiera Hace cosas Por amor Incluso Llega A estos extremos Cuando En la oscuridad En la oscuridad En la que estaba Me ayudaste Tanto A mejorar Como persona Disfruté tanto Los momentos Que estuve Al lado contigo Las horas De plática Que estuvimos Y te aprecié Y te aprecié Tanto Pero aún Después de mi confesión Nunca me dijiste Cómo te sentías Después de ello Y lo entiendo ¿Quién podría Amar a alguien Como yo? ¿Quién podría Darle una oportunidad A una persona Tan detestable Y horrible Como yo? Cualquiera Saldría corriendo Llamaría a la policía Y se alejaría De mí No te preocupes Yo entiendo eso Te puse en una situación Comprometedora Y bueno No soy el indicado Para ti Por lo visto Y bueno Con solo verte A los ojos Yo tuve Mi respuesta Una respuesta Tan dura Y tan cruel Tan cruel Tan cruda Que supe de inmediato Que Lo nuestro Jamás podrá ser Forcé esta situación Con el capricho De quererte Y antes de causarte Más daño A ti Y a mí Prefiero Que seas feliz Pudimos Haber sido felices Si tan solo Yo hubiese actuado De otra manera Tal vez presentándome Más educadamente Siendo más cordial Más comprensivo Más comprensivo Pero lamentablemente No puedes cambiarme Y tampoco puedo cambiar A pesar de que te amo La forma en la que Expresé Mi sentimiento Hacia ti No fue la correcta Si me quedo cerca Tuyo Solo te lastimaré Una y otra Y otra Y otra vez Causándote Heridas internas Psicológicas E incluso externas E incluso externas Llegaríamos A tal punto Que por cualquier Cosita que tú Hicieses Me darían Unos ataques De celos Y pensar En la idea En la que te podría Yo llegar a lastimar No puedo vivir Con ello No puedo A pesar De que me duele Nunca olvidaré Todo lo que Pusamos juntos Conociste Mi lado Más dulce Mi lado Más sincero Más vulnerable Así como El más terrorífico Dentro de unos días Tu familia Recibirá Una notificación Del banco Una transferencia Bancaria Si quieres verlo así Son todos Mis ahorros Por los trabajos Que he hecho A lo largo De mi vida Quiero que con ello Cumplas tus sueños Todos Y cada uno De ellos Sé que vas a llegar lejos Porque eres una mujer Increíble Que jamás ha necesitado De nadie Ni de nada Tienes increíbles dotes E increíbles habilidades Que te volverán Una persona Asombrosa Y muy famosa Algún día También me olvidarás Y Francamente Eso me duele Me duele Que Me olvides Que yo No haya sido Alguien significativo En tu vida Pero No te culpo ¿Quién podría Recordar a alguien Como yo? Alguien tan Tan horrible Merece ser olvidado Y con ello Seguirás tu vida Como si esta pesadilla Jamás te hubiese pasado Tenía tantos planes Tenía tantos planes Tenía tantos planes A futuro Tantas ganas E ilusiones De quedarme a tu lado De poder verte Cada mañana De mostrarte Lo mucho Que me importabas Lo mucho Que te quiero Lo cuanto Llegué a amarte Tenía esa baja Ilusión De que Algún día Te darías cuenta De que Yo soy la mejor Persona que podías Haber conocido Y que juntos Nombraríamos Como inalcanzable El amor Que algún día Formaríamos Pero sé Que ese día Jamás llegará Que esa ilusión No es más Que un capricho Mío Que nunca Será realidad Y siendo honestos No puedo imaginarme Un mundo En el que no estés Un mundo En el que No pueda Vivir a tu lado En el que No pueda despertar Verte con ilusión Y decirte De lo cuanto Que te amo No puedo Pensar en algo así Cuida a Tánatos Como si fuera tuyo Eso es lo único Que te pido Porque Yo lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Vivo en En esa Inalcanzable Fantasía Que tenía que hacer Este pobre chico Para alcanzar La felicidad Que tenía que hacer Este pobre diablo Para robarse El corazón De una doncella Quiero que el universo Sea testigo De que mi pasión Es infinita Pero mi corazón Está muriendo Si no puedo Si no puedo tenerte Esta vida No promete Frutos Si no puedo Tenerte Esta vida No promete Nada Quiero que sepas Que desde el momento En que te vi En el momento En el momento que Conversamos Te llegué A amar Como a nadie En esta vida Quiero que sepas Que te amo Adiós Dulce amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video